Quiero entregar la palabra al compañero Daniel Cadue, alcalde de la Comuna Recoleta, dueño de casa y además uno de los principales promotores de nuestra Asamblea Constituyente. Muchas gracias compañero y compañeras, muy bienvenido a la Comuna. Siempre un orgullo tener una actividad de ustedes aquí. Se me ha pedido que haga dos cosas. Uno es, primero, una visión crítica de la Constitución del 80. Yo creo que en eso ya hay más avances, sin embargo lo voy a tocar. Y lo segundo, ver un poco este proceso y los desafíos que tenemos. Y eso, por supuesto, involucra e implica analizar el rol que hemos jugado nosotros los comunistas a lo largo de todos estos años de desarrollo de la política. Entendiendo que uno juega el rol que le permite su fuerza propia también. Es distinto el rol que uno puede jugar cuando tiene el 4% de los votos a nivel nacional al rol que uno puede jugar cuando tiene el 15% o el 20% o el 40%. Porque yo creo que esa también es una tarea. Y es una tarea importante, no por la importancia de la forma de lucha electoral, que no siendo la única, es una lucha relevante porque te permite conectar con otros, digamos. No, sino que porque efectivamente la disputa, el cambio en la correlación de fuerza, tiene que ser una preocupación permanente. Y ahí quizás también vamos a tener que analizar la diferencia entre fundar el avance de la política del partido y de la Jota en la política de alianza versus a fundar prioritariamente el desarrollo de la política del instrumento partido y del instrumento Jota en el desarrollo de la fuerza propia. Yo creo que ahí hay una contradicción que también hay que saber asumir con mucha justeza, pero además con mucha fineza. ¿A qué me refiero? A que cuando uno, para romper la exclusión, por ejemplo, basa el desarrollo de la política, en la política de alianza uno renuncia, salvo que lo tenga muy claro, al desarrollo de la fuerza propia. Cuando tú vas a armar una lista de acuerdos, ya sea por consenso o por conformación de conglomerado, y tú decir, vamos a la política de alianza porque por ahí solo podemos romper la exclusión, uno dice, bueno, tenemos que repartirnos al país, efectivamente respetar los porcentajes que tienen los otros del conglomerado, y decir, ¿a qué vamos a apostar nosotros solo para romper la exclusión? Y eso, ¿qué ha significado en el último tiempo? Que nosotros hemos estado durante casi 20 años dejando de llevar candidatos a las elecciones en casi el 85% de las comunas de Chile. Y eso sin duda ha tenido un impacto, porque hay 85 comunas del país en donde los que siguen la política del partido no han tenido la posibilidad siquiera de ir y de decir, aquí estamos. Y por lo tanto ese porcentaje tampoco se ha reflejado, y por lo tanto tampoco hay conciencia clara del cambio y la correlación de fuerza. Y eso es muy importante, porque cuando uno desarrolla la fuerza propia, tiene que ver también con la posibilidad de ir incrementando. En cambio, cuando uno solo se basa en la política de alianza, como que hace una renuncia, y de hecho los que son mayores se han dado cuenta, que la evaluación de los resultados electorales en el último año siempre es o ha sido, bueno, pero estuvimos del 5% histórico o no. Es como que siempre hubiéramos aspirado a... No, no, el 5%... No, yo creo que nosotros tenemos que aspirar a ser el 10, el 15, el 20%, porque esto no se puede resolver solo pensando en que la fuerza propia del partido hacia adelante y de la Jota va a ser la misma y que desde ese lugar vamos a actuar. Por de pronto acá en Recoleta les podemos decir que estos mitos de que la gente es anticomunista y no vota por los comunistas, parece que los pudimos destruir, ¿no? Porque nosotros teníamos el 2% y en 3 elecciones, en 4 elecciones, pasamos al 11, al 18, al 41, al 54 y esperamos en la próxima llegada al 65. Entonces si hay una parte de Chile en donde el 65% de la población vota por los comunistas, yo por lo menos estoy convencido de que eso se puede lograr en cualquier parte de Chile. La pregunta es qué hay que hacer para que eso pase. Ahora vamos a la primera parte. Las críticas a la Constitución del 80. Bueno, la primera es la de legitimidad por su origen. La tenemos clara, no la vamos a conversar ni a discutir. Pero la segunda, y que tiene que ver con la contradicción principal que el partido establece desde un comienzo, que es la contradicción neoliberalismo versus democracia, ¿no? Es que es una Constitución profundamente antidemocrática porque consagra el neoliberalismo como única forma de organización posible en la sociedad. Y esto es bien complejo porque cuando hablamos de neoliberalismo, yo de verdad no tengo claro si toda la población, me imagino que entre nosotros sí, sabe de qué estamos hablando. Y yo creo que esto es bien importante. Y yo creo que voy a hacer igual la pequeña observación. El capitalismo en su origen, a través del libro La riqueza de las naciones, Adam Smith, el padre del capitalismo, definía que el mercado era la mejor forma de asignar los recursos, ¿no? Pero que nunca debía meterse entre áreas de la sociedad que no podía abordar porque tenía un problema ético y moral el capitalismo para abordar esa área. Él lo planteaba como que las fronteras que la sociedad debía ponerle al capitalismo estaban marcadas por consideraciones ético-morales. ¿Cuáles eran estas consideraciones ético-morales? Él decía, mira, por ejemplo, el capitalismo y el mercado no se deben meter nunca en salud porque si se mete en salud va a haber gente inventando enfermedades para vender remedios. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Marx, o sea, Adam Smith lo planteó hace más de 200 años, ¿no? Y esto efectivamente se da en una colusión en donde hoy día los laboratorios le pagan a los médicos para que receten sus medicamentos. Entonces, efectivamente, hay un problema ético-moral que aconsejaba en sus inicios que el mercado no se metiera en la salud. Y aconsejaba también que no se metiera en defensa. Porque si se metía en defensa, es decir, en la producción de las armas para la defensa, que era la función fundamental de la producción de armas en los Estados, efectivamente uno podía entender que tarde o temprano iba a haber alguien interesado en generar conflictos a lo largo y hecho del mundo para poder vender sus armas. Porque un negocio privado siempre tiene la aspiración de crecer y vender todo lo que produce, nadie va a vender armas. Y por lo tanto, este caballero recomendaba, este caballero era el padre del capitalismo, recomendaba que el mercado nunca se metiera ahí. Y también decía lo mismo, que no podía meterse en educación. Educación, salud y defensa eran las tres áreas que dejaba afuera. Y hoy día, si alguien tuviera consideraciones éticas morales, quizás podría ampliar uno mucho más la área que discutía Adam Smith en términos de asegurar pensiones, porque en esa época no existían las pensiones, de asegurar otro tipo de cosas y dejar que la frontera fuera más amplia si es que hubieran consideraciones éticas morales. Esto se da también en una discusión en donde, luego del surgimiento de la revolución bolchevique, cuando empieza a existir una alternativa al capitalismo, donde emigrar como forma de organización social, y que además esto cobra mucha importancia en la crisis del 29, porque el único país del mundo que pasa la crisis del 29 con crecimiento económico y sin desempleo, es la Unión Soviética. Entonces todos se van vuelta a mirar y dicen, hay un país que se organiza de manera distinta y que además hace planificación y tiene economía central y logró sortear la crisis del 29 con 9% de crecimiento y 2% de desempleo. Imagínense lo que estábamos hablando, en un mundo en donde había 30% de desempleo y menos 15% de crecimiento de promedio. Entonces empiezan a mirar y desarrollan una alternativa que es el Estado de bienestar, en donde el Estado capitalista se va a preocupar para poder contrarrestar la fuga hacia la revolución bolchevique y hacia el comunismo, que era la única posibilidad que se veía. Pero cuando la experiencia soviética, que no es el comunismo, se cae, el capitalismo evalúa y dice, ¿sabe qué? Nosotros ya no necesitamos el Estado de bienestar porque esto lo hicimos solo para parar la fuga hacia el comunismo. Y como el experimento soviético ya dejó de existir, entonces ahora el capitalismo puede extenderse, borrar las fronteras que definió su padre ideológico y avanzar sobre toda la sociedad. Ese es el neoliberalismo. El liberalismo principal es este, con fronteras para el mercado porque hace consideraciones éticas y morales, y el neoliberalismo es el otro, que no hace consideraciones éticas y morales y por lo tanto extiende el rol del mercado a toda la sociedad sin ningún tipo de límite y prefigura una sociedad en donde todo se compra y se vende, no existen derechos sociales y el mercado resuelve todo. El problema fundamental del neoliberalismo entonces no solo es esta definición económica, sino que es que despoja al capitalismo de cualquier consideración ética y moral. Es decir, da lo mismo. Y esto es lo que estamos viviendo hoy día. Entonces lo grave de una constitución que no tiene ética ni moral es que no puede aspirar al bien común. Es que no puede tener ni siquiera dentro de sus intereses que la comunidad sea la que se beneficie de la forma de organización de la sociedad. Y que además, cuando uno empieza a hacer cruces de información, el neoliberalismo se constituye per se en un sistema de apartheid económico. Cuando uno ve la definición en el diccionario de apartheid, dice el sistema de apartheid, que está referido al sistema de apartheid en Sudáfrica, que era un país, una nación con dos sistemas, un sistema para los negros y un sistema para los blancos. Bueno, en términos económicos, el neoliberalismo es exactamente lo mismo. Porque te plantea una nación con dos sistemas, un sistema para los ricos y un sistema para los pobres. Es también un sistema de apartheid. Tiene una salud para los ricos, una salud para los pobres, una educación para los ricos, una educación para los pobres, un tipo de leyes para los ricos y un tipo de leyes para los pobres. Por eso es tan grave lo que comentábamos ayer. No solo porque se esté, yo sostengo y suscribo todo lo que planteó el compañero Hugo, pero no solo por eso, sino que además de criminalizar al movimiento social y además tratarnos a todos de delincuentes, lo que hace es desarrollar un sistema de apartheid en donde la justicia no es igual para todos. Porque usted comprenderá que si alguien se roba un banco y llega a ser presidente, la pena para un cabro que tira piedra no puede ser, ni aunque fuera legítimo, ni aunque fuera, no lo es, pero ni aunque fuera legítimo, no puede ser cinco años de cárcel. Si la colusión de la farmacia y todo el robo y todo el financiamiento ilegal terminaron en clases de ética, uno no puede, en un término democrático, digamos, prefigurar su sistema judicial en donde la pena para alguien que tira piedra, que es mucho, mucho, muchísimo, muchísimo, menos grave y es un derecho a la rebelión, no puede ser 50 veces mayor a la pena de los grandes delitos que se han cometido en este país. Entonces, efectivamente, la constitución del 80, lo que establece en Chile, es un sistema de apartheid completamente antidemocrático en donde se establecen dos sistemas que funcionan paralelamente y simultáneamente en una nación en donde alguien se apropia de todos los privilegios que tiene el modo de producción. Y esto también es reimportante porque cuando uno establece esto, yo siempre lo digo, uno siempre nace en un lugar donde no escoge, ¿cierto? Y uno nace en un tiempo que no escoge. Y uno nace en una familia que no escoge. Y esto es bien complejo porque a uno le empiezan a meter ideas en la cabeza de chico que tampoco escoge. Y esto es tan grave, tan grave, tan grave que uno puede terminar pensando que bienaventurados son los pobres y después de muertos los recompensamos. Y si uno nace en una familia judía puede terminar pensando que uno es parte de un pueblo elegido que puede matar a otro pueblo para quedarse con su tierra. Y si uno nace en una familia musulmana puede terminar pensando que la guerra es santa. Pero si uno nace en un país neoliberal uno puede terminar pensando que la utilidad existe y es legítima. Y que los pobres son pobres porque son flojos. Y que la propiedad privada la defienden los capitalistas y no los comunistas. Y uno también puede terminar pensando efectivamente que el capitalismo genera riqueza. Y todas estas cosas son mentiras originales porque la riqueza la crean los trabajadores y el capitalismo lo que crea es pobreza. Y los comunistas no somos enemigos de la propiedad privada. No, no, no. Somos los únicos que defendemos la propiedad privada. Y yo, si lo vamos a conversar y lo voy a plantear porque este es uno de los desafíos grandes que tenemos como partido para poder entender cómo nosotros desarrollar efectivamente nuestra disputa por el cambio y la correlación de fuerza. Yo se los planteo así. Cualquier economista serio les diría a ustedes que la propiedad privada nace del trabajo. ¿Cierto? ¿Sí? Están todos de acuerdo. Sin trabajo no hay propiedad privada. El trabajo se define como todo intercambio de materia y energía que el ser humano tiene con su entorno para satisfacer su necesidad. ¿Sí? Cuando uno contrata a un albañil el albañil no pega un ladrillo sino tiene un ayudante al lado que le hace la mezcla que le recoge la mezcla que se cae la tira la batea la revuelve de nuevo le trae los ladrillos le trae el agua ¿Cierto? Y por lo tanto en el proceso de producción hay productores que juegan un rol y productores que juegan otro rol y algunos son ayudantes de los primeros. Bueno, pero estos dos trabajadores tienen dos ayudantes sin los cuales no podrían trabajar seguramente entre comillas estoy haciendo un ejemplo bastante burdo pero que no lo entiendan. Estos dos trabajadores que asisten a esa empresa y que trabajan no podrían asistir a esta empresa si no tuviera cada uno un ayudante y esos ayudantes son los que le preparan el desayuno en la casa los que le lavan la ropa los que le hacen la comida los que cuidan a los hijos y los que mantienen la casa que podría ser hombre o mujer da lo mismo pero este trabajo que es ayudante de los otros trabajadores no lo paga nadie y es tan absurdo que el trabajo doméstico fuera de la casa propia vale 400 lucas y dentro de la casa propia vale 0 y uno podría preguntarse bueno entonces ¿quién le dé el sueldo al que hace el trabajo doméstico? no se preocupen los hombres porque a pesar de que muchas mujeres de manera automática que llevan 40 años siendo dueñas de casa creen que el marido del que les tiene que pagar no es el marido porque en el caso del albañil lo paga el empleador ¿no? ¿y por qué los otros dos ayudantes no los paga el mismo empleador? entonces uno resuelve esto le pregunta a la señora que dice que lleva 40 años y saquen la cuenta 40 años haciendo trabajo doméstico que además les digo que si el trabajo doméstico se pagara los hombres lo estarían haciendo hace 500 años es evidente pero 400 lucas mensuales en un año son 4.8 millones en 10 años son 48 millones ¿no? entonces en 40 años son 192 millones de pesos cuando la señora me planteó en alguna de estas reuniones que hacemos y yo le digo mire a usted alguien le debe 192 millones de pesos la pregunta es millón ¿su marido los tiene? no entonces él no se apropió no se quedó los tiene el empleador de su marido que contrató a dos trabajadores por el precio de uno entonces si se respetara la propiedad privada que significa respetar el valor del trabajo para que cada trabajador o trabajadora tenga al final de su vida la propiedad privada que ha generado a partir de su trabajo este mundo sería otro porque la utilidad solo nace de pagarle a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo entonces cuando alguien le paga a un trabajador menos de lo que vale su trabajo lo que hace finalmente es limitar o reducir la capacidad de que ese trabajador convierta en propiedad privada real el valor de su trabajo se dan cuenta como nos vienen metiendo el dedo en la boca hace tanto tiempo a través solo de el desarrollo conceptual porque los comunistas solo queremos que cada uno gane el valor de su trabajo y que pueda convertir en propiedad privada todo el valor íntegro del trabajo que ha desarrollado a lo largo de su vida habríamos resuelto el problema de las pensiones habríamos resuelto el problema de la pobreza si es que efectivamente por ejemplo el trabajo doméstico se pagara porque además eso significaría que el trabajo doméstico fuera de la casa tendría que valer mucho más porque si a uno le pagaran el trabajo doméstico dentro de la casa nadie saldría por el mismo valor a cuidar hijos ajenos en vez de cuidar los propios y esto es parte de la discusión que tenemos que dar en la nueva constitución porque uno podría decir bueno vamos a reconocer constitucionalmente el trabajo doméstico y le vamos a asignar valor y lo va a pagar el Estado quien lo va a pagar porque el empleador no lo va a poder pagar pero si cobramos un impuesto a los superricos que es el impuesto que castiga la utilidad legítimamente para poder devolverle a la gente a través del Estado parte de la plata que les pagan de menos o que no les pagan uno podría decir bueno entonces podríamos cobrar un impuesto y que a partir de ese impuesto que equivaldría al 4,5% del PIB anual de este país el Estado le pudiera pagar al trabajo doméstico lo que vale su trabajo y pagar además las cotizaciones y la seguridad social que ese trabajo significa y eso significaría que no tendríamos gente o tendríamos mucha menos gente fuera del sistema de seguridad fuera del sistema de salud fuera del sistema de pensiones y efectivamente podríamos contribuir entonces imagínense si alguien hiciera esto cuánta plata podría tener acumulado en un fondo de pensión no solidario por supuesto simplemente alguien que ha hecho trabajo doméstico toda su vida sería distinto el país bueno pero es que esto es lo que hace el capitalismo el capitalismo dice que genera riqueza porque en el fondo extrae valor del trabajo de un lugar en donde se le paga menos de lo que vale eso y lo pone en un lugar en donde alguien termina teniendo mucho más valor del trabajo convertido en propiedad privada que lo que vale soporte el trabajo y esto no significa que no se pueda reconocer el valor del capital el valor de la tecnología y el valor de la propiedad de los medios de producción esos valores también se pueden entre comillas reconocer ahora claro efectivamente cuando uno piensa un problema así dice ah entonces la constitución tiene mucho más que ver con la vida cotidiana de todos nosotros de lo que uno piensa por eso que el partido establece que la contradicción principal desde la salida de la democracia es neoliberalismo versus democracia no es sencillamente una contradicción que nosotros nos inventemos es que desde el marxismo que establece que la contradicción principal es la contradicción entre capital y trabajo y esa contradicción está planteada porque al capital se le paga mucho más de su aporte al proceso de producción y al trabajo se le paga mucho menos de su aporte al proceso de producción esta es la contradicción principal y esto en el minuto histórico en el tiempo histórico y en el lugar histórico donde nosotros vivimos se traduce en una contradicción fundamental entre una constitución neoliberal y la democracia real a la que aspiramos los comunistas y que se basa entre otras cosas que se respete el valor del trabajo que hayan derechos sociales consagrados y que efectivamente el Estado no sea un instrumento de dominación de clase sino que además transite hacia convertirse en el ente director de la sociedad estos son problemas entonces esto yo creo que es re importante entenderlo porque a veces nosotros repetimos las frases que están en nuestro informe sin entender el fondo de lo que significa ¿queda claro? ¿alguien tiene una duda sobre esto que yo acabo de plantear? es maravilloso lo que José está planteando con respecto a la identidad del trabajo de las personas ¿ya? en especial el trabajo doméstico ¿ya? si se logra esta nueva constitución ¿estas leyes van a ser indetractivas o betractivas? no las leyes nunca son detractivas salvo que expresamente se plantee pero es bastante difícil entonces me quedo afuera no ahora esto también es una discusión ¿ah? ¿por qué? porque tal como ahora nosotros en el 89 rechazamos el acuerdo pactado para salir de la dictadura pero eso no significó que nos quedáramos afuera de la participación yo creo que hoy día nos está pasando exactamente lo mismo nosotros no podíamos firmar el acuerdo del 15 por razones lógicas un acuerdo que no hablaba de derechos humanos no hablaba de varía de género no hablaba de pueblo originario no hablaba de gente de situación de discapacidad no hablaba de minorías sexuales ¿cómo íbamos a firmar un acuerdo que efectivamente después de hoy día llegan a la conclusión de que era tan malo ¿no? que necesitan reescribirlo y no se ponen de acuerdo con eso o sea nosotros somos un partido afortunadamente bastante más serio que el resto de los partidos del sistema político chilenos que firman cosas para salir en la foto cosas que nosotros claramente no hacemos incluido el Frente Amplio ¿no? sí claro porque yo me acuerdo del tiempo del Frente Amplio cuando decían no nosotros somos la nueva forma de hacer política y no tomamos decisiones sin ir a preguntarle a nuestras bases se olvidaron en los últimos días de cómo nacieron claramente se olvidaron y esto nos tiene oye y yo y lo digo con sukea yo tengo hartos amigos del Frente Amplio pero efectivamente nosotros a veces no tampoco somos capaces de fijarnos ¿dónde está la disputa ideológica interna dentro de la izquierda para poder darla? porque efectivamente durante mucho tiempo se los digo el Frente Amplio crezó a costa de militantes nuestros que no estaban contentos porque participaban en el gobierno de la nueva mayoría y que se fueran con ellos y yo creo que se están corriendo de vuelta para acá entendiendo que fue un veranito de San Juan que nadie comprendió pero hay que salir de esta disputa porque no es gratis que a nosotros se nos trate durante 25 años de traidor y de vendido porque participábamos en política ¿no? y que ahora no sean capaces de decir si ellos también se vendieron o si estuvieron equivocados 25 años porque efectivamente nosotros siempre hemos sido de la misma tesis nosotros tenemos un ideal y trabajamos por ello y es el ideal por el cual peleamos en todos los espacios donde estamos públicamente entonces nosotros efectivamente tenemos un camino hacia una nueva constitución a través de asamblea constituyente pero nosotros no somos como la derecha la derecha cuando lo que pasa no le gusta organiza golpe de estado y no participa nosotros participamos y tenemos la virtud histórica de participar en todos los espacios de lucha que se van abriendo a pesar de que no sean los que a nosotros nos gustaría porque efectivamente nosotros tenemos la vocación fundamental primero de llegar a ser gobierno para llegar a ser gobierno nosotros leemos la realidad y efectivamente optamos a veces por agudizar las contradicciones de tal manera de poder provocar un aprendizaje más rápido en las capas populares muchas de las cuales hasta el día de hoy creen que los comunistas nos comemos a la cuagua y yo puedo acreditar que en siete años de gobierno comunista en Recoleta no se ha perdido ninguna cuagua entonces cuando yo les digo esto a la gente la gente se ríe porque efectivamente empiezan a pensar pero nosotros efectivamente acá hemos logrado cambiar una correlación de fuerzas y destruir todos los mitos y uno legítimamente tiene que preguntarse bueno ¿por qué esto no hemos sido capaces de hacerlo en todo el resto del territorio? y ahí hay que replantear claramente los desafíos que tenemos y la forma en cómo trabajamos qué rol le damos al trabajo voluntario qué rol le damos a estar todos los días mejorando la calidad de vida en algún ámbito por pequeño que sea de nuestra comunidad porque eso es lo que te permite pasar de la desconfianza inconsciente en la que está la población a la confianza inconsciente primero después a la confianza consciente si es que hacemos el trabajo y después a la conciencia en guardia entonces uno tiene que entender ahora ¿cuáles son los desafíos? primero entender y saber leer perfectamente el momento que vivimos y yo ahí digo miren nadie puede decir que dirige y conduce este movimiento ¿cierto? pero cuidado que eso no es lo mismo decir que este movimiento no tiene conducción son dos cosas completamente distintas quien dice y plantea y repite que este movimiento no tiene conducción que es espontáneo ¿no? comete errores básicos y se convierte en un discurso funcional al sistema ¿por qué? porque las organizaciones que hoy día convocan a las marchas vienen convocando hace 30 años y han convocado a más de 500 marchas en 30 años la diferencia y esta es la primera gran adquisición que en términos leninistas uno la puede definir como la transformación de la huelga económica en huelga política y la transformación de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos ¿no? estoy hablando de términos super ideológicos porque es una escuela nuestra ¿ya? yo recuerdo yo he estado en las marchas desde el año 83 en dictadura hasta hoy y ha sido un proceso en donde los mismos convocantes han ido creciendo en la cantidad de manifestantes que toman conciencia y son capaces de movilizarse y pasamos de 5.000 a 15.000 a 30.000 a 100.000 a 500.000 a 1.000.000 y hoy día 2.200.000 esto es un cambio cuantitativo pero son las mismas organizaciones las que han venido convocando las federaciones estudiantiles ¿no? los trabajadores la CUT los trabajadores fiscales ¿cuál ha sido la gran diferencia? que la transformación de la huelga económica en huelga política es la transformación de aquello huelga en donde cada sector marcha solo por sus intereses al minuto en el cual todos los sectores entienden que el enemigo es el mismo que el problema es el modelo y empiezan a marchar también por los intereses de otros esto es lo que hace el cambio que es cualitativo no solo un cambio de cantidad en los que se manifiestan sino que un cambio de calidad en términos de lo que se manifiesta entonces salen los jóvenes y son los que despiertan y dan el primer paso ¿no? y como esto ha venido madurando en 30 años nos demoramos efectivamente como país dos días y medio en que dos millones salieran a la calle esto no es espontáneo no es que oye un día alguien leyó que los jóvenes querían hacer evasión masiva para rechazar los 30 pesos y al otro día todos entendieron que esto era insoportable y que había que cambiar el modelo ustedes entienden que esto no es y por lo tanto también desde el discurso nosotros tenemos que saber valorar el rol del movimiento social organizado en los últimos 30 años para entender lo que pasó hoy en día y esto también implica valorar el trabajo constante y sistemático de nuestro partido y de nuestra juventud que es quizá el único partido que ha estado permanente a lo largo de los 30 años íntimamente ligado al movimiento social o sea por algo llegó un minuto en que la J dirigía 24 de las 27 federaciones porque se murió y duró dos días la propuesta porque nadie enganchó con esa propuesta y el segundo punto era un análisis de la realidad alguien de los que estaban en la mesa de estos alcaldes que estábamos convocando ya la consulta llevó la noticia de que habían un grupo de alcaldes que eran como este fantasma que recorría a Europa hace muchos años que querían hacer una consulta y algunos más hábiles de la asociación chilena municipal se dieron cuenta que si un grupo de alcaldes salía a hacer una consulta no solo iban a dejarla grande sino que además iban a poner en problema a todos los que no querían consultar y decidieron subirse a la consulta pero para cooptarla controlarla y efectivamente hacerla dentro del marco de lo que la derecha quería hacerla y para eso se prestaron los partidos de la concertación entonces nosotros desde un comienzo íbamos a preguntar por si queríamos nueva constitución o no y cuál era el mecanismo incorporando a la asamblea constituyente cuando llegamos ese día al 7 nos separaron primero por bancadas para que cada bancada se pusiera de acuerdo en lo que querían nosotros ya íbamos absolutamente de acuerdo y después se suponía que lo íbamos a juntar para discutir entre las bancadas para ver qué hacíamos la segunda parte no se dio llegamos a la asamblea final nos pidieron que íbamos cuenta y se estableció sencillamente el acuerdo que tenía la mesa directiva que era una imposición y que era hacer la consulta nacional y convocarla como asociación la que a nosotros nos parecía el descueve yo creo que ellos no estaban calculando el problema en el que metían a su propio gobierno y se sumaban todos salvo los de la extrema derecha que no se sumaron pero iban a preguntar por si querían una nueva constitución sin meterse en el mecanismo y para nosotros no meterse en el mecanismo era no solo un error político sino que además una falta de respeto además el acuerdo que se firmó no solo se hizo de espalda a la ciudadanía sino que se hace contra la ciudadanía ¿por qué? porque tú comprenderás que firmaron un acuerdo después de 80 días de protesta en donde la única alternativa que te pide la gente para armar la nueva constitución es la asamblea constituyente y tú vais y ha sido un acuerdo en donde la única alternativa que no existe es la que pide el movimiento no es que queráis dar respuesta al movimiento tenéis dos opciones discúlpenme que lo diga así o eres el rey o tenéis una mala intención evidente de dejar afuera el movimiento entonces cuando ellos toman la decisión de hacerla pero no incorporar la discusión este grupo de alcaldes decide separarse de la decisión de la mesa y avanzar por una línea paralela dentro de la consulta nacional porque nos parece que es una gran adquisición pero diciendo que nosotros íbamos a preguntar por el mecanismo esto empieza a desarrollarse el presidente sale a la hora del domingo en la noche cuando una vez más no dice nada pero se abre a la posibilidad de nueva constitución y ahí el lunes en la mañana estos gallos dicen bueno ya pero si todos están de acuerdo en preguntar por la constitución hay que empezar a preguntar por el mecanismo y habíamos acordado en la mañana nosotros nos reíamos la asociación chilena de municipalidades sale a decir que vamos a preguntar por el mecanismo y nosotros nos quedamos tranquilos y dijimos bueno se demoraron cuatro días en darse cuenta del error político que estaban cometiendo pero se subieron que bueno pero la manifestación del lunes en la tarde después de que hable el presidente es tan masiva que Cacha que no quiere reforma constitucional la gente sino que quiere nueva constitución y sale a hablar el martes en la noche y el martes en la noche nos asustan a todos diciendo que venían los milicos que estaban pidiendo permiso para matar que si no salían era porque no había garantías de impunidad y se genera toda esta toda esta estrategia de instalación política del peligro del golpe y del peligro de la nueva matanza del movimiento para y se empieza a hablar de que ya se acababa el tiempo de que quedan 48 horas de que no tenemos más que 48 horas y bueno por supuesto la concertación que es parte de este aparataje histórico digamos se mete a discutir un acuerdo nuevo pero igual que el del 90 un acuerdo por arriba contra la gente sin la gente y que resguardara la mayor cantidad de probabilidades de que el modelo no se tocara ¿cuál era esta? efectivamente llamaron plebiscito de entrada ¿no? pero que no contemplara la asamblea constituyente entonces ahí la asociación chilena nuevamente se da una vuelta a carnero al primer momento salen a decir el día después de la firma del acuerdo se cae la consulta porque ya no es necesaria esto era lo que queríamos presionaba al gobierno para que hiciera y a los parlamentarios para que hicieran lo que acaban de hacer así que se cae y nosotros decimos no si el acuerdo no contempla asamblea constituyente tenemos que seguir con el acuerdo porque además el acuerdo no contemplaba variedad de género no contemplaba vota para pueblos originarios no contemplaba nada y por eso nos quedábamos afuera y el mismo grupo de alcaldes pero ya no éramos 11 sino que éramos cerca de 40 deciden continuar con nuestra consulta y además incorporar a las preguntas no solo la posibilidad de la asamblea sino que la variedad de género las cuotas protegidas para los pueblos originarios el voto desde los 14 años de tal manera de hacer la presión para que el acuerdo se empezara a corregir ¿no? entendiendo que estamos jugando por correr el cerco pero sin desperdiciar ningún espacio que se abre esto para mí es sumamente relevante la asociación chilena después de que baja la consulta el día sábado en la mañana salen de nuevo a hablar y dicen no, no, la consulta no se había bajado se había suspendido porque no teníamos claro qué teníamos que hacer porque se siguen dando cuenta que vuelven a cometer errores ¿y qué sucede? vuelven a subirla pero ahora dicen y vamos a preguntar por el mecanismo pero dando las opciones que ofrece el acuerdo y ahí este grupo de alcaldes dice no nosotros vamos a seguir preguntando por la asamblea porque nosotros cuando armamos la posibilidad de que los alcaldes salieran a hacer una consulta nacional ¿no? era para escuchar a la ciudadanía y para darle voz a la ciudadanía y para decir nosotros estamos disponibles a hacer lo que el gobierno y los parlamentarios no están disponibles a hacer y por lo tanto nos parece no solo un error sino una falta de respeto ¿no? de convertir este objetivo inicial en un objetivo que es salir a blindar al gobierno y salir a tratar de construir un nuevo acuerdo por arriba que no respeta ni al movimiento ni a las demandas sociales y aquí nacen las tres alternativas como ya no hay unidad en la asociación hay algunos que van a preguntar solo por las opciones del acuerdo y las demandas sociales hay otros como lo planteó Hugo y Quique que van a preguntar por las opciones del acuerdo más asamblea constituyente y estamos los más porfiados que van a preguntar solo por dos alternativas también igual que los primeros pero nosotros sacamos la convención constituyente y pusimos la asamblea en su lugar porque nosotros no estamos por no escuchar a la ciudadanía y por no darles voz y tampoco estamos por los acuerdos por arriba que hicieron en el congreso y que hoy día se tambalean porque no logran avanzar y que se han dado hasta junio para discutir a ver si lo pueden perfeccionar es decir hoy día todos salen a reconocer que las cosas que no permitieron que el PC que los partidos humanistas que Convergencia Social que la Federación Regionalista Verde los elementos que hicieron que todos ellos no firmaran son insolayables para poder llegar a un buen acuerdo ¿por qué? porque estamos en un tremendo desafío y en un tremendo peligro el tema de los dos cuoros nosotros no lo preguntamos precisamente por lo que planteó Hugo nosotros dijimos no, no preguntemos el cuoros porque si planteamos asamblea soberana es la asamblea en la que tiene que darse el cuoros ¿no? y por lo tanto excluimos eso pero estamos preguntando por paridad de género por la edad para votar proponiendo que voten y vamos a dejar que voten desde los 14 para adelante y esto también es importante entender el contexto porque algunos han dicho y yo aquí creo que es cuando tenemos que darnos el tiempo para discutir para afinar nuestro argumento el que voten los compañeros y las compañeras de 14 años no es porque ellos partieron este movimiento ellos lo partieron hoy día se lo reconocemos lo agradecemos lo valoramos lo saludamos lo festejamos y lo felicitamos pero esa no es la razón la razón en este país para que voten los cabros de 14 años es que la ley de responsabilidad penal adolescente permite que el Estado empiece a perseguir a los jóvenes desde los 14 años porque los considera responsables y maduros para asumir su responsabilidad y por lo tanto nosotros que nos gustaría que los jóvenes no pudieran ser ni juzgados ni perseguidos desde los 14 años decimos una cosa que es mucho más general sencilla pero mucho más sólida que los jóvenes empiecen a votar a la misma edad que la justicia los puede perseguir penalmente porque queremos que efectivamente si los consideramos responsables para algo consideremos los responsables para todos y eso incluya elegir a sus autoridades y ahí es cuando empiezan a atambiar ¿no? porque les tienen pánico pero aquí también hay una pega que hay que hacer porque si yo bien hablé de la primera gran adquisición de este movimiento que fue la transformación de la huelga económica de la huelga política este paso del crecimiento cuantitativo al cambio cualitativo la otra gran adquisición es la incorporación de los jóvenes que no habían querido participar en los últimos 30 años y que decían que la política daba lo mismo que no daba que no a convertirse en protagonistas de un movimiento que logró cambiarlo todo porque efectivamente la incorporación de ellos es lo que nos da la correlación de fuerza que permite obligar al gobierno y a los parlamentarios que firmaron la salida pactada en el 89 a renunciar a la constitución de Pinochet y eso es una adquisición del movimiento con la incorporación de los jóvenes pero por lo mismo entonces ¿cuál es el desafío? es que si todos los jóvenes que salieron a marchar en este tiempo no van a votar de aquí en adelante en todas las elecciones es muy probable que esto quede igual compañeros es muy probable que esto quede igual y por varias razones primero por el quórum pero segundo porque la forma electoral es exactamente la misma sigana de la convención constituyente nosotros vamos a seguir presionando porque está asamblea constituyente ¿no? pero ustedes comprenderán que si finalmente no tenemos la fuerza y el movimiento no logra desarrollar la fuerza y la astucia hoy día miren todo lo que están haciendo ¿quién estuvo ayer en la plaza de la dignidad? me imagino que varios bueno, yo estuve también ¿cuánta gente había ayer creen ustedes? ¿cuántos? ya, pero ¿alguien cree como dice la tercera hoy día a través de la intendencia que habían 5.000 personas ayer en Plaza Italia? ya, compañeros que tenemos que entenderlo porque había fácil 200.000 personas ayer pero tenemos que entender que la maquinaria del poder va a ocupar todo para informarle al país que el movimiento se acabó que ya no hay manifestaciones que somos 5.000 y están mintiendo todos los días de manera sistemática tenemos que tenerlo claro ¿no? entonces van a hacer todo lo posible primero porque los jóvenes no participan en el plebiscito nosotros estamos llamando a participar desde el 15 ya para calentar motores y para meterlo a todos en la discusión pero van a hacer todo lo posible porque los jóvenes es tanto es tanto así que en el maldito acuerdo este ¿no? lo que plantean es que el voto sea obligatorio para el plebiscito salida no para el plebiscito de entrada porque saben que si es obligatorio para el plebiscito de entrada la opción la mejor opción que tengamos no es agazar con nosotros sabemos cuál es la que queremos va a ser absolutamente mayoritaria con más del 80% no están disponibles a que eso pase y por lo tanto el primer desafío es dar todas las señales que tengamos que dar en todos los espacios que se abran sean los que a nosotros nos gusten o no y de ahí para adelante seguir como lo hicimos en el 90% participando de todos los espacios que se abran participando de todos los espacios que se abran enfocado en el desarrollo de la fuerza propia ¿no? y participar además entendiendo que cada paso quedamos un paso en disputa tal como lo hicimos cuando entramos al gobierno la nueva mayoría que fue y sabíamos que era un gobierno en disputa que iba a estar el programa en disputa que íbamos a tener que pelear para instalar la gratuidad cosa que tres años antes era imposible siquiera discutir entonces aquí yo creo que también hay que hacer un aprendizaje fundamental y con esto termino de la justeza de la política del partido y de la Jota en los últimos años incluso en aquellas decisiones más difíciles que hemos tomado y que muchos de nuestros militantes no han logrado entender porque pucha que han logrado correr el cerco ¿no? y yo ahí siempre lo digo miren sin acuerdo con la nueva mayoría tampoco tendríamos ni farmacia popular ni óptica popular ni librería popular ni escuela abierta ni universidad abierta ni energía popular que viene este martes la lanzamos no le cuenten a nadie pero el martes vamos a dar un pequeño de aquí no sale de América Latina no sale porque eso también lo permitió la política de alianza del minuto y efectivamente nos dio la posibilidad de entrar ¿no? y yo creo que hoy día podríamos discutir que es más revolucionario si participaron o no participaron yo creo que lo que hemos hecho en Recoleta y lo que hemos hecho en La Ligua y lo que hemos hecho en Digo Almagro también ha ocurrido el cerco alto y ha ayudado entonces ¿cuál es la segunda adquisición? el despertar de los jóvenes pero ¿cuál es el desafío? que ese despertar se consolide que nosotros salgamos a capitalizar gran parte de ese despertar y no tengo duda que lo están haciendo he conversado con Camilo y yo creo estoy tremendamente contento de lo que está pasando de esto que cada vez más jóvenes independientes entren a la J porque yo creo que efectivamente aquí con todo orgullo tenemos que salir a defender nosotros nuestro rol en la J en la J